La simiente incorruptible en la palabra del Señor está en Oseas capítulo 10 versículos del 1 al 15. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares. Destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Vitamín serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria la cual será disipada. Aún será llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares Espino y Cardo y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado a Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los cínicos y los castigaré cuando lo desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novia domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana serviz, haré llevar yugo a Efraín. Arará jurá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotras injusticia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseña injusticia. Habéis arado y piedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Para poner en contexto, haremos un pequeño resumen que nos ayudará a ubicarnos y entender dónde se encuentra la enseñanza de hoy. Para iniciar diremos que a lo largo del Antiguo Testamento, el nombre de Efraín suele referirse a las diez tribus que conforman el reino del norte de Israel, que también es llamado Israel o Casa de Israel, porque fue Efraín la tribu líder del reino del norte, y de alguna manera eran como el influencer del reino del norte. Dice Oseas capítulo 5, versículo 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Bueno, aquí está hablando de que Efraín está descarriado, y lo que está diciendo el Señor es, nada de ellos me ha sido escondido. Claro, porque incluso teniendo una apariencia exterior hermosa, el Señor conoce la profundidad de sus pecados, aunque piensen que sus caminos están ocultos en la oscuridad. Yo conozco sus obras que se están contaminando a sí mismos, dice el Señor. Como vemos, el Señor ya sabía en todo lo que su pueblo del norte estaba. Han pecado contra él y han incrementado sus dioses. Así llegamos a este capítulo 10 que empezamos. Dice el versículo 1. Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Vemos claramente cómo Dios le habla a su pueblo del norte. Le dice y le está comparando, eres como una frondosa viña. Están produciendo, están dando fruto en abundancia, pero dice para sí mismo. El fruto es para ellos. Se están enfocando en ellos mismos y no en Dios. Y no solo eso, sino que multiplicaron también sus altares. En otras palabras, cuanto más productividad tenía Israel, más Dios se levantaba. Porque cuando internamente no se está bien, los altares o el lugar de sus ritos religiosos a sus dioses crece. Porque alejado de Dios no hay nada que pueda purificar sus corazones. ¿Qué es lo que vale para el Dios verdadero? Tener la pureza del corazón entero donde debe evitar Cristo. Luego dice, conforme a la bondad de su tierra, ahondaron sus ídolos. Es decir, como en esta tierra, esta carne está empoderada. Crecen los ídolos. Crecen esa imagen en la que están consumiendo, a la que se están adorando. Por eso, tomando un ejemplo del mundo, cuando alguien tiene mucha fama, dinero o poder, le apetece más cosas nuevas, ídolos nuevos, y entra en un círculo vicioso, perjudicándose más, aunque el que lo experimenta es el último que se da cuenta. Porque cuando Dios lo estaba prosperando, ellos lo estaban traicionando. Porque, por ejemplo, cada vez que la cosecha era abundante, ponían a un ídolo en esa parcela. Versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá a sus ídolos. Dice que su pueblo del norte tiene dividido su corazón. Y la idea de un corazón dividido, Dios lo hace representar a través de la mujer de Oseas, Gomer, descrito en los primeros capítulos de este libro. Es decir, de la misma manera que un cónyuge infiel dice que ama a su compañero pero está con otra persona, de la misma manera está el corazón de Israel hacia Dios. Y así no se puede servir al Señor. Dijo el Señor en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. También dijo referente a este concepto en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ellos están prosperando, pero en vez de darles gracias y honra al Señor, están adorando a sus ídolos. Y como el Señor conoce y disierne todos nuestros pensamientos, dará el pago. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso les dice, serán hallados culpables. Y demolará sus altares y sus ídolos. Dios es santo y así nos quiere. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 3 de nuestro texto principal. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Decir, no tenemos rey, será la conclusión a la que finalmente se va a llegar si se empieza a dejar que entren otros dioses, otros ídolos, al corazón. Empezarán a decir, no tenemos rey. ¿Y por qué no tienes rey? Dice así, dice ahí, porque no temimos a Jehová. Porque eventualmente, cuando tú empiezas a excluir a Dios de tu vida, estos otros dioses van a tomar control de tu corazón. Y como dicen las Escrituras, el hombre solo puede crear dioses a su placer, a su beneficio. Dice Isaías capítulo 4, versículos del 9 al 11. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Así que si nosotros empezamos a dejar a que nuestro corazón se divida, eventualmente vamos a empezar a tolerar el pecado, vamos a empezar a ignorar la palabra de Dios, y vamos a empezar a comportarnos como personas que no tienen autoridad. Y un día se va a decir, no tengo más Dios, ¿y qué va a hacer Dios por mí? Sienten que ya no necesitan a Dios, porque piensan que lo tienen todo, lo que una persona pudiera querer o desear. Y cuando uno trata de hablarle de Dios, dicen, ¿y qué va a hacer Dios por mí? Como decir, lo tengo todo, y aunque no lo digan en palabras, lo dicen con sus hechos. Versículo 4 de nuestro pasaje. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Los últimos días del Reino del Norte deben haberse parecido en paralelismo con nuestro tiempo, porque dice que ellos pronunciaban palabras jurando en vano al hacer pacto. Es decir, con palabras dicen amar a Dios, pero hacen otra cosa. Doble ánimo, no sabiendo o sabiendo tal vez que amar en el vocabulario bíblico es guardar sus mandamientos. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, el decir que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, no quiere decir nada. Es decir, están declarando en vano. Y nos preguntamos también, referente a esto, ¿cuántas personas han pasado al frente de una congregación cristiana para dedicar su vida a Dios, incluso haciéndoles en repetidas ocasiones, y sin embargo en sus vidas no han cambiado nada? ¿Con cuánta frecuencia hemos pronunciado palabras, pero no hemos verdaderamente hablado en serio con Dios? Y vean lo que dice la segunda parte de este versículo 4. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En otras palabras, el juicio surgirá como hierbas amargas en nuestros adornados jardines. Además, las flores de la ajenjo desprenden un olor fuerte y repugnante. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 4. Mas su fin es amargo como la ajenjo, agudo como espada de dos filos. Así que el Señor dice que esta hierba va a surgir en los surcos del campo, se les va a ver brotar si uno se aleja del Señor. Versículo 5 de nuestro texto principal. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Betabén es una palabra hebrea que significa casa de vanidad o de ídolos. Ellos tenían becerros de oro, y era un ídolo para ellos. Y dice este mismo versículo que mientras ellos estaban clamando a estos becerros, los sacerdotes se regocijaban. ¿Por qué? Porque cuando venía el pueblo a adorar a estos ídolos, traían sus ofrendas, sus aportaciones, y estos sacerdotes se acercaban enriqueciéndose de la idolatría del pueblo de Israel. Así también se está en el día de hoy. Hay pastores, profetas, ministros, cuyo corazón y objetivo solamente es el dinero, y no les importa la salvación de las almas. No les importa enseñar la palabra de Dios. No les importa que la iglesia esté en pecado, y que haya pecado dentro de la sociedad. Están dispuestos a tolerar todo esto con tal de que aporten sus ofrendas. Pero dice la última parte de este versículo que esa gloria de esos sacerdotes será disipada. Un día la gloria de estos becerros va a terminar, se les va a terminar el negocio. Versículo 6 Dice que el becerro será llevado a Siria, a su rey, y fueron a los asirios la nación que Dios usó para castigar a Israel. Fue así que Efraín e Israel, la casa del norte, más tarde serían avergonzados, que como nota curiosa, el rey de Samaria también se llamaba Oseas como el profeta. Dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Cuando Acas llevaba doce años reinando en Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel, en Samaria, y gobernó nueve años. Hizo lo que no le agrada al Señor, pero no fue tan malo como los reyes de Israel, que reinaron antes de él. Salmazaná, rey de Siria, vino e hizo la guerra contra Oseas, y lo derrotó. Debido a eso, Oseas tuvo que pagar tributo a Salmanazar. Salmanazar, versículo 7 de nuestro texto base. De Samaria fue cortado a su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Este rey que mencionamos en el versículo anterior fue cortado como espuma, como burbujas sobre la superficie de las aguas, es decir, como nada. Eso le está diciendo al rey de Israel, tú vas a ser así, a Siria va a venir y no vas a tener ningún poder para sostenerte. Versículo 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Es decir, el pecado de Israel es la idolatría. Y Dios va a destruir todos esos ídolos y van a quedar hechos espinos y cardos. En otras palabras, Dios va a maldecirlos, como cuando después que pecaron Adán y Eva, Dios dijo a Adán en Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 18. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice después la última parte de nuestro versículo 8. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Es decir, cuando los asirios vengan, Israel va a tener tanto miedo que van a decir a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Palabras que también usó nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado hacia su crucifixión. Dice Lucas capítulo 23, versículos del 26 al 31. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán. La razón por la que lo dijo fue que los romanos en el año 70 llegarían a Jerusalén para matar al pueblo judío. Muchas madres verían cómo los romanos mataban a sus hijos de espada. Pero no solo eso, sino que Apocalipsis también habla de estas palabras. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Esto es referente al gran día de la ira que vendrá sobre la tierra. Versículo 9. Desde los días de Gabá, has pecado hoy Israel. Ahí estuvieron. ¿No los tomó la batalla en Gabá contra los siniguos? Es decir, Israel tiene una trayectoria de rebeldía contra Dios, y cuando dice desde los días de Gabá, está hablando del libro de jueces capítulos 19 y 20. Un libro de jueces donde nos muestra cómo lentamente Israel, de manera progresiva, se apartó de Dios. Donde incluso los jueces o los caudillos en ese libro se hacen más insensibles a las cosas espirituales. Estos capítulos mencionados nos muestran hasta qué punto llegó la insensibilidad del pecado. Donde unos hombres malvados de la tribu de Benjamín violan a la concubina de un levita. Este da aviso a las demás tribus de Israel con las partes asenadas de su concubina. Iban a hacer la guerra a esta tribu de Benjamín, donde los derrotaron. Dice jueces capítulo 20, versículo 46. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Aunque en esa batalla también Dios permitió que muriera mucho de la casa de Israel. Por eso el Señor les dice, ahí estuvieron. ¿No los tomó la batalla en Gabá contra los siniguos? Es decir, los de Benjamín. En otras palabras, desde esos días siguió pecando Israel. Por eso les dice, ahí estuvieron. Ahí se han quedado. Ustedes no han cambiado nada. Están igual, siguen en pecado. Nadie dice nada. A nadie le importa. Ven los pecados de otros y no los juzgamos. Y hasta se congracían con ellos. Y Dios les dice, desde aquel entonces se han comportado de una manera pecaminosa contra mí y no han cambiado. No se han convertido como verdaderos hijos del Dios viviente. No se han dado cuenta que el pecado trae consecuencias. Por eso cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, se expone a que Dios lo castigue en cualquier momento. Versículo 10. Y así como la batalla de Gabá, cuando Dios castiga a su pueblo, siempre lo hace por medio de guerras, de levantar enemigos. De pronto tu vecino, un compañero de trabajo, se las tiene contra ti por cualquier cosa. O levantando problemas, ya sean económicos, de salud, de todo tipo. Pero no así lo inverso, cuando uno está en la voluntad de Dios. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora, volviendo a nuestro versículo, cuando dice ahí, los castigaré cuando lo desee. Lo que está diciendo en el original es, está en mi deseo castigarlos. Me voy a deleitar en destruir a estas personas. Eso está diciendo. Y suena duro para nosotros, porque pensamos siempre en la misericordia, en la gracia de Dios. Pero hemos aprendido cuando leemos las Escrituras, que muchas veces Dios nos quebranta con su bondad. Pero también nos quebranta con su severidad. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios justo y no hace la vista gorda. Cuando alguien persiste en su pecado. Y él no va a dar por inocente al culpable. Y cuando dice, cuán sean atados por su doble iniquidad, probablemente se está refiriendo al becerro del pueblo. Como lo dice el versículo 5. Y de los sacerdotes, entre comillas. Porque en ese versículo habla de becerros y luego identifica también que los sacerdotes en él se regocijaban. ¿En cuál? En el becerro. Es decir, los que pecaban no solo eran los del pueblo, sino peor. Los sacerdotes, los que ministraban al pueblo. Versículo 11. Efraín es novia domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su losana serviz, haré llevar yugo a Efraín, harará Judá y quebrará sus terrones Jacob. Aunque el texto usa metáforas, se entiende. Que Efraín novia domada, le gusta trillar, pero para su propia conveniencia, para sí mismo. Como dice el versículo 1. Lo hacen repetitivamente, trillen y trillen. Le encanta pisar, triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja. Un trabajo fácil. No era un trabajo muy pesado y le dejaban comer. Dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice que no ponga un bozal al buey mientras trilla. Es decir, tenía libertad de comer. Pero ya no. Dice el Señor, mas yo pasaré sobre su losana serviz, haré llevar yugo a Efraín. Ahora van a llevar un yugo y van a trabajar muy duro. Lo obligará a arar. Por eso dice, arará Judá, el reino del sur, los un tanto más espirituales y quebrará sus terrones el resto. Estaba más duro es lo del norte. Y aunque Dios los tomó desde niños, aún no se han convertido. Dice Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 5. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo les cuidaba. Con cuerdas de su mano los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan al yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y esta lección está dirigida a personas que no se han convertido, que nunca fueron hijos de Dios. Los que no han venido nunca a ponerse bajo su autoridad. Son los que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son aquellos que se han acercado a Dios para recibir algún beneficio de Dios. Y mientras que lo recibían estaban contentos, porque hacían lo que les gusta. Cantar, servir, según la carne, hasta que empiezan las pruebas. Hasta que se dan cuenta que seguir al Señor no es así nomás. Implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir. Pero aquí el Señor va a hacer un llamado al arrepentimiento precioso. Y que nos ayudará en nuestros días a aconsejar a alguien que sea apartado de Dios. Que tanto sea endurecido su corazón, que ya no sabe cómo volver. Aunque potencialmente cualquiera de nosotros podríamos apartarnos de Dios si nos descuidamos. Vamos, sin embargo, a ver cómo en medio de esta certeza de que van a ser destruidos, el Señor extiende una invitación para que lo busquen. Para que busquen a Dios. Veamos en el versículo 12 de nuestro texto base. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia. Debemos sembrar para el Espíritu. Debemos hacer el bien. Bien, si verdaderamente lo deseamos, Dios nos ayudará. Dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Porque el que siembre para su carne, de la carne se hará corrupción. Más al que siembre para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Cuando sembremos para el Espíritu, tendremos misericordia. Pero estos de Efraín estaban sembrando para su carne. Pero el Señor da una salida. Va a utilizar un término importante en la agricultura. Que hagan barbecho. Y lo que se busca con el barbecho es poder conseguir una tierra que esté en condiciones óptimas para cultivar. Con mayor grado de humedad y de minerales, el barbecho consiste en dejar la tierra sin sembrar durante un periodo más o menos largo para que almacene materia orgánica y humedad, sometiéndolos a diferentes tratamientos para mejorar sus condiciones. Como el estar harándolo para que entre el aire en la misma y esto ayude en la regeneración de nutrientes. Es decir, los terrenos en barbecho no sólo descansan, se trabajan, se aran para oxigenar el terreno, se abonan, se humedecen y se cuidan con el objetivo de que, al plantar las nuevas semillas, la tierra se haya recuperado lo suficiente como para estar igual o incluso más productivo. Ahora, cuando se hace el barbecho tal como lo mencionamos, hablando espiritualmente, al no estar harando iniquidad, al dejar esos pecados, al estar sanando la tierra, habrá mucho pan, mucha revelación de la palabra, pero muchas veces pasa que por falta de aplicarla en la vida, se pierde. Dice Proverbios capítulo 13 versículo 25 En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Versículo 13 de nuestro texto principal Habéis arado en piedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Es decir, trabajaron para su tierra, para los deleites de la carne. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 8 Porque el que siembra para su córne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si se siembra para la carne, esto es lo que se segará. Dice Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orrigías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 14 Por tanto, en tus pueblos se levantarán al boroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Con estos ejemplos se nos ilustra el desastre que vendría para Efraín. Versículo 15 Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana se hará del todo cortado el rey de Israel. Todo esto lo hará la casa de Dios. Es por eso que el que está alejado de Dios debe hacer barbecho, debe dejar de estar arando impiedad para limpiar el corazón, para que no esté dividido o de doble ánimo. Dice Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Para terminar, veamos Juan capítulo 6, versículo 24 Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos como la gente, al ver que no encontraron a Jesús, donde ellos creían que lo iban a encontrar, tomaron las barcas para ir tras Él. Si verdaderamente quieres encontrar a Dios, lo vas a encontrar. Amén.